Desde el Big Bang, el universo no ha dejado de expandirse. Los científicos creían que lo hacía cada vez más despacio, hasta que el norteamericano Brian Smith hizo uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, uno que le valió el Premio Nobel de Física en el año 2011. El universo se expandía despacio en el pasado, y ahora va más rápido, no se ha ralentizado en absoluto. Eso fue una sorpresa. Una sorpresa que abría un nuevo abanico de preguntas. La primera, ¿qué fuerza impulsaba esa expansión? La respuesta provisional, la energía oscura. Con esta energía podíamos solucionar de forma eficiente todos los problemas que estaban impidiéndonos comprender más en profundidad el universo, entendido en su escala más amplia. Eso sí, este modelo dibuja un universo comprensible, pero misterioso. Un universo que se compone al 95% de cosas que no comprendemos. El 25% es materia oscura, quizás en forma de una partícula aún desconocida. El otro 70% es la llamada energía oscura. Siempre me impresiona lo que la humanidad puede hacer cuando emplea su mente en un determinado objetivo. Creo que descubriremos en un futuro cercano qué es la materia oscura. En cuanto a la energía oscura, esa es una gran pregunta. Brian Smith ha visitado Madrid para cerrar la segunda edición del ciclo La ciencia del cosmos, la ciencia en el cosmos, que organiza la Fundación BBVA.